Oh mi alma, yo te quiero decir, que desde que te vi, en mi mente has vivido Yo que fui aventurero y jugador, y que por ti hoy, he cambiado mi destino Tus besos, tu mirada y tu voz, me han hecho esclavo de tu amor, y limosnero de tu cariño Por eso ahora, te vengo a cantar, mi triste realidad, y escucha lo que digo Que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós, es no estar vivo Es horrible, sentir la tentación, de noches de pasión, vuelve conmigo Y hay querido, arrancarte de mi, lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo, que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós Tierra, Cali Tus besos, tu mirada y tu voz, me han hecho esclavo de tu amor Y limosnero de tu cariño, por eso ahora, te vengo a cantar, mi triste realidad, y escucha lo que digo Que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós, es no estar vivo Es horrible, sentir la tentación, de noches de pasión, vuelve conmigo Y hay querido, que ya no puedo, que ya no puedo, vivir sin tu amor, vivir con tu adiós, es no estar vivo Es no estar vivo